Esta semana el Ministerio de Hacienda presentó un proyecto de presupuesto para el año 2019 en el que por primera vez el gobierno reconoce que la economía decrecerá a menos 4% este año como resultado de la crisis política que ha provocado la represión y la matanza del régimen después de seis meses de protesta cívica. Este presupuesto recesivo contempla un déficit de 11 mil millones de Córdoba, equivalente al 2.8% del PIB, y el gobierno se propone equilibrar este déficit recortando la inversión pública, aumentando el endeudamiento nacional e internacional y realizando una reforma tributaria y una reforma a la seguridad social que se encuentra en bancarrota. La pregunta es, ¿cómo podría el gobierno de Ortega, que no tiene ninguna legitimidad política para gobernar, emprender estas difíciles reformas económicas si se sigue negando a facilitar un diálogo político que conduzca al cese de la represión, a la liberación de los presos políticos, a la verdad y la justicia para las víctimas de la matanza y a una reforma electoral para celebrar elecciones anticipadas? Y aunque en los corridos del gobierno existe la expectativa de que podrían lograr algún aval de parte del Fondo Monetario Internacional para llevar adelante estas reformas económicas y conseguir fondos externos, el FMI ya le advirtió al gobierno en foros internacionales que sin un acuerdo político es imposible que esta institución pueda acordar un programa o desembolsar un crédito al régimen de Ortega, precisamente porque la causa de la crisis económica es de naturaleza política. ¿Cuáles son entonces las opciones del gobierno y del país ante estos dilemas? Nos acompaña el economista Néstor Avendaño, presidente de Copades Consultores para el Desarrollo Empresarial. Buenas noches, Néstor. Buenas noches, estimado. El próximo miércoles llega al país esta misión de carácter informativo del FMI. ¿Puede el gobierno aspirar a conseguir un acuerdo stand-by o algún programa con el Fondo Monetario que le otorgue financiamiento? Bien, Carlos Fernando, yo creo que el FMI no puede actuar a fondo, incluso en consejos económicos, si el país que está visitando tiene serios conflictos internos como los que tiene Nicaragua. Organizar la economía en un conflicto político que no se trata de resolver para buscar las políticas económicas posteriores, creo que el FMI rechaza cualquier discusión al respecto. Creo que hemos observado algunas cosas anteriormente. El FMI ya dijo no a Nicaragua hace unos meses, dos meses atrás, que resolvieran la situación política. Ahora en la reunión anual en Indonesia, creo que nuestros representantes también tuvieron otra respuesta similar que no se puede por la falta de solución a los problemas políticos internos. De tal manera que en esta situación, aunque el gobierno de Nicaragua tenga o exprese el deseo de suscribir o elaborar para suscribir un nuevo programa económico de ajuste macroeconómico y de reforma estructural para buscar, por supuesto, el financiamiento concesional para llevar a cabo las reformas. Entre ellas, creo que son tres las que están afectando grandemente la preocupación del FMI, es la crisis del sistema financiero nacional, el problema de la crisis financiera del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y la reforma tributaria. El gobierno no tiene recursos para llevar a cabo esas reformas. Esta visita, entonces, va a ser un intercambio informativo. El FMI se va a reunir con diferentes sectores, va a conocer más a fondo la gravedad y la dimensión de esta crisis, pero no podría surgir de ahí un aval que el gobierno puede decir mañana, tengo el aval del fondo para hacer la reforma tributaria o para hacer la reforma a la seguridad social. Sí, y si es informativa la visita, yo creo que debemos recordar, veremos qué nos dice el señor Gerardo Peraza, que viene a presentar al nuevo director técnico de la misión técnica del FMI en Nicaragua, que nos diría sobre la evaluación del artículo cuarto. Hay que recordar que Nicaragua aún no cuenta con la evaluación del FMI con respecto a la evolución de la economía en 2017. Y yo creo que cuando se atrasa mucho eso, en el FMI presionan para que cumplan ese compromiso. Pero además de eso, además de la parte informativa, o creo que parte de la sección informativa que dice el FMI, sería concentrarse en qué está ocurriendo hoy. Escuchar a distintos sectores, cómo va la banca, cómo están los productores agropecuarios, cómo está, por decir algo, el Ministerio de Hacienda con su déficit fiscal, cómo está el Banco Central con sus reservas internacionales. Hay una serie de preguntas, incluso se reúne con un grupo de economistas distinguidos de este país, que nos llaman independientes. Yo he sido invitado también por el señor Peraza a tener una conversación al respecto de la situación económica. De tal manera que esta información es para tener una idea de los momentos económicos futuros vinculados con la necesidad de la negociación política. Mencionaste el sistema financiero. Esta semana se conoció que el Banco Central, y esto está confirmado por distintas fuentes empresariales, le cambió las reglas del juego a la banca privada sobre la compra de dólares, que hasta ahora se hacía en línea, es decir, de manera automática, los bancos compraban dólares. Ahora el Banco Central le está indicando, y lo hizo no por un decreto, por un papel, sino por un telefonazo, que las solicitudes de compra de dólares deben hacerse por escrito, indicando el propósito de la transacción y los actores de cada una de estas. ¿Cuál es el objetivo que tiene el Banco Central de cambiar las reglas? Mira, esto es una prolongación de lo que ya venimos diciendo desde hace meses. Hay que crear confianza, pero esta confianza no existe. Hay que restablecer confianza o por lo menos detener el nivel de deterioro de la desconfianza existente entre el público no bancario y los bancos. El Banco Central cometió, en mi opinión, otro error en dar ese aviso, incluso en la forma más informal. Esto debe estar soportado por una resolución del Consejo Directivo del Banco Central. O sea, no es cualquier persona, Juan Pérez, que mira, envíame eso, un papel escrito 48 horas antes, como tú decías ahí, el monto de la compra y por qué. Yo creo que eso es, incluso, atenta contra la misma ley del Banco Central, que debe hacerse en forma formal y en forma resolutiva del Consejo Directivo del Banco Central. Ahora, si el banco está pidiendo información por escrito, con 48 horas de anticipación, y anteriormente esa es una transacción que se hacía económica, perdón, que se hacía de manera automática, uno puede suponer que el banco quiere ir al día en cómo se están moviendo los depósitos y la salida de capitales, pero desde el momento en que van a otorgar una autorización, puede ser que no la otorguen, es decir, van a decidir discrecionalmente qué solicitud aprobar y cuál no. Sí o no, pero además de esa decisión discrecional, yo creo que hay una preocupación de fondo en el banco, el desplome de las reservas. Las reservas internacionales desde el 6 de septiembre, que no conocemos, no conocemos qué ocurre con las reservas porque hay una decisión, que creo que debe ser del Consejo Directivo, no del presidente del Banco Central, en no publicar los datos monetarios, financieros, cambiarios y de reservas internacionales, genera más incertidumbre. Fíjate, esa decisión, es la decisión de las últimas palabras de agosto que tuvo Ovidio ante la población, duplicó, no, triplicó la aceleración de salida de depósitos del Banco Central. Del Banco Central se han ido en septiembre, perdón, de los bancos comerciales, se han salido de los depósitos en moneda extranjera, exclusivamente en moneda extranjera, 187 millones de dólares. Eso es grave, en un mes. En un mes después que veníamos observando, Carlos Fernando, generando una rápida desaceleración de la salida de depósitos. ¿A cuánto asciende en estos seis meses de crisis política, la fuga de capitales, el monto de los depósitos que han salido del sistema financiero? Se aproxima a 980 millones de dólares con respecto al saldo máximo de 1.451 millones de dólares, perdón, sí, del 12 de abril, que representan estos 987 millones de dólares. Aproximadamente 32% de la caída con respecto a ese saldo máximo de 4.130 millones que estaban el 12 de abril. Ese monto de 987 millones de dólares equivale también, como te había dicho, a 25 días de producción. Equivale a un paro nacional de 25 días consecutivos, lo que se ha salido en monto, en valor de esos depósitos. Yo creo que esto es un reflejo de esa desconfianza. Yo invito al Banco Central de que no siga cometiendo desaciertos tan graves que están desequilibrando al sistema bancario comercial. Debe actuar en una forma más transparente. Podría ser esto un resultado positivo de esta visita del Fondo Monetario. Es decir, porque aquí el gobierno le brinda información al fondo, más que la que le brinda a la población o la que pone a disposición del público. Se puede adquirir un compromiso de la presidencia de la República y del Banco Central de regresar al sistema anterior de cuentas claras, de información para toda la población. Y que faciliten la toma de decisiones económicas y financieras a nivel empresarial y a nivel macroeconómico, tanto en el Banco Central como en el sistema financiero global en su conjunto. El dato que acabas de dar de salida de depósito no es el dato de las reservas. El dato de las reservas es diferente. Sí, las reservas ahí sí no tenemos ninguna sola información, te diré honestamente. Pero, grosso modo, con mi experiencia de macroeconomista, te diré que fácilmente la caída de reservas en el mes de septiembre fue mayor que la salida de depósitos del sistema financiero nacional. Si antes, si a agosto habían alrededor de 2.400 millones de dólares en reservas, yo creo que a finales del mes de septiembre habrían unos 2.250, al menos 2.200 millones, 2.100 millones de dólares de reservas por esa salida de depósitos. Para concluir con este punto del telefonazo del Banco Central, si van a hacer un monitoreo día a día conociendo cada transacción y cada uno de los actores de la transacción y además de eso decidiendo de manera discrecional cuál aprueban y cuál desaprueban, ¿significa esto el preludio de alguna suerte de sistema de control de cambio? ¿Esto es un precorralito financiero? Bueno, de facto lo es. El verdadero nombre es una alerta que puede conducir a un verdadero corralito financiero. Tú acabas de decir un preludio. Es un intento de iniciar controles, ¿verdad? Pero hace falta el otro control, Carlos, que somos las personas naturales depositantes en los bancos, que hacemos también transferencias. Eso se puede ampliar. Está la demanda de dólares para importaciones del lado productivo entre los agentes económicos. En fin, yo creo que esto nos puede llevar no solamente a ese corralito, sino a una ampliación de la brecha entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio financiero para la venta de dólares. En otras palabras, nos podría conducir a una devaluación de facto en el mercado financiero. Los pronósticos de crecimiento de la economía este año finalmente se han alineado en torno al menos 3 a menos 4 por ciento. Es lo que dicen ya el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, hasta la Cepal, coincidiendo con las alertas que organizaciones independientes, Tu Persona, Copades, Funides y otros, habían hecho hace unos meses. ¿Cuáles son las proyecciones de 2019? Si en las próximas semanas en Estados Unidos se aprueban las sanciones que están contempladas en esa ley que llaman la Magnitskinica, ¿qué efecto tendría en el 2019? De entrada te digo, ojalá que la aprueben, pero que no la apliquen. Fíjate el pensamiento, el razonamiento económico que estoy haciendo, porque si eso se aplica, aquí va a haber un gran descalabro económico. Por lo tanto, antes de decirte cuál es nuestra expectativa de caída económica el próximo año, yo hago un llamado al gobierno, en este caso, de que inicie la negociación política. Ya no podemos seguir así, salvo que haya una voluntad política de irnos al despeñadero, lo cual no creo que es conveniente ni para los gobernantes, ni para los gobernados. ¿Cuánto cae el PIB? El próximo año, las empresas que van a sufrir el gran impacto de esta situación, de esa ley, sería la primera que lo recibe, son todas las empresas de la construcción en este país. Se cae la inversión pública. La inversión pública está sujeta a financiamiento externo. Financiamiento externo del Banco Mundial, BID principalmente, y ahora, de acuerdo con esa ley, los embajadores estadounidenses pueden influenciar a otras entidades financieras para actuar en una forma tal que la cooperación se realice en función del respeto a los derechos humanos. Así lo dice la ley. Por lo tanto, entra en mi opinión, Carlos Fernando, que el BESI está sujeto a riesgo de cortar la cooperación, cuestión que ya observamos en años pasados cuando destituyeron a Mercedaya. Cortaron también la cooperación a Honduras proveniente del BESI. Déjame hacer un paréntesis a propósito de lo que dijo el viernes el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo en la reunión del grupo de los 12 del Consejo Permanente de la OEA, si en Nicaragua se mantiene la represión, si no hay democratización, se podría aplicar el artículo 20 de la Carta Democrática, que prácticamente faculta al secretario general para convocar a la OEA a adoptar gestiones diplomáticas de emergencia en un país que está en esas circunstancias. Eso tiene un impacto directo sobre el BID, pero supongo que también sobre el BESI. Es obvio. Y sobre el Banco Mundial también, porque el grupo de trabajo que no ha ingresado a Nicaragua está visitando no solamente al Banco Mundial y al BID, sino también al FMI. O sea, me preocupa esa cerca que se le está construyendo a Nicaragua para que no tenga acceso a financiamiento de la inversión pública. Pero la responsabilidad de ese cerco económico, de ese aislamiento, es la política doméstica del presidente Ortega. Es decir, lo que dijeron los embajadores en la OEA el viernes es lo que ocurrió el domingo. Están hablando de la represión, de la realidad masiva que hubo el domingo. Sí, es grave. O sea, yo creo que es momento de distensionar el ambiente. Pero no te he respondido la pregunta. Así como en 2018, este año, salieron golpeados comercio, turismo, hoteles, restaurantes, en 2019 salen primeros golpeados empresas de construcción, empresas de minerales no metálicos. Esas son barrigas prácticamente. La construcción cae un 76% fácilmente el próximo año en su valor agregado, en su caída de crecimiento, su caída real. Esta caída de la construcción provoca con los efectos, tú sabes que si hay buena construcción, hay efectos positivos para el resto de la economía, el efecto multiplicador. Hay caída, hay un efecto multiplicador hacia atrás. Por consiguiente, la caída del PIB real, solo por la construcción, es una caída de 9.7%. Pero el cuento no termina ahí, Ricardo. Hay menos ingresos generados en la población. Por lo tanto, hay que igualar el menor ingreso con el gasto de consumo que van a efectuar los hogares o las unidades familiares en ese momento. El consumo tendría a caer 11%, que combinado con el 7% de caída de la construcción, el PIB caería 20% el próximo año. Eso me recuerda el año 79, cuando el PIB cayó 26% cuando salió Somoza del poder. Yo veo esta situación muy crítica. Es decir, la disyuntiva del país se resumiría en que estamos al borde del colapso económico a menos que haya una negociación política para encontrar realmente una solución que pasa por cesar la represión, liberar los presos políticos, justicia y convocar elecciones anticipadas con una reforma electoral. Esa es la negociación política. Yo te digo, van a aprobar la ley, porque todo esto lo estamos analizando con efecto de la ley. Pero ojalá que no la apliquen por si los agentes políticos de este país ya dan una muestra que están buscando una solución a este grave problema político. ¿En esas circunstancias, con esa caída del PIB, el gobierno, el Estado, puede seguir funcionando como lo hacía hoy? No. ¿Alguna gente dice, bueno, ahí está Venezuela y Venezuela sigue funcionando? No, desde hace dos años el FMI le dijo al gobierno de Nicaragua, busque un sustituto cuando se terminó el crédito petrolero. No se pudo hallar sustituto. Por ejemplo, Rusia está sujeto a una gran salida de capitales por las sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos, por el caso de Ucrania y por el envenenamiento de dos o tres rusos en Londres. Luego tienes Venezuela. ¿Podrá Venezuela apoyar a Nicaragua? Mi opinión es no, porque tiene graves problemas económicos, incluso graves problemas de pago a China. ¿Podría ayudar México? No creo. El no injerencismo de México va a ser la no ayuda de México para el resto de los países que están alrededor de México. Van a ofrecer empleo en México para los inmigrantes centroamericanos para no provocar problemas en Estados Unidos. Por lo tanto, ¿quién puede ayudar? Mi respuesta es nadie. Gracias al doctor Néstor Avendaño por presentarnos este panorama de los dilemas que está enfrentando el país, el gobierno, en primer lugar, el sector público, el sector privado y todas las fuerzas nacionales que de una u otra forma deberían de empujar, presionar, para que se logre una negociación política como alternativa al abismo económico que significa desempleo, que significa migración, que significa más inestabilidad para el país.